Soy Ana Zavala, psicoanalista argentina, trabajo desde hace mucho en profunda relación a los derechos humanos, junto a las abuelas de Plaza de Mayo y desde ese faro, acompañando a madres, hijos y demás familiares de desaparecidos y desaparecidas. También desde Tegme, territorios clínicos de la memoria, trabajando con sobrevivientes de la última dictadura militar en Argentina. Me dedico a la clínica psicoanalítica, que es una práctica, un saber hacer, un arte, no una ciencia. Y por ello, se emparenta con el hecho artístico de hacer fotografía. Si debe retroceder aquella persona que en su práctica analítica no esté a la altura de adaptarse a la subjetividad de la época, los lazos se profundizan entre el psicoanálisis y los y las artífices de la expresión que el archivo fotográfico Hasenberg-Cuaretti muestra en sus maravillosas imágenes. Ya que la resulta terapéutica, por añadidura, ha sido la invaluable posibilidad de canalizar la angustia ante el silencio impuesto por el terrorismo de Estado en la Argentina de hace 40 años. Su quehacer ha roto con la censura ideológica impuesta por el horror perpetrado a nuestro pueblo y nos ha posibilitado nuestro propio grito, el de cada una, el de cada uno, en una verdad dicha sin tapujos. Cuando alguien está frente a cada una de esas fotos es como si un proyector fuera desde y hacia su alma en un momento tan inmensamente íntimo como cada subjetividad lo permite. Es que nos protegemos del horror mediante la angustia, como fue ante lo ominoso del desaparecer toda disidencia contra el golpe de Estado, el fascismo, la impostura y el impedir cualquier forma de justicia en la Argentina de esos años, atravesando el accionar del genocidio. En y con estas fotos pudimos ver, pudimos vernos enfrentando esa angustia ante lo macabro, ante la dificultad rayana y la imposibilidad de vivir y de sobrevivir, y fue justamente ante la negación de la vida digna y apoderándose de todo lo bueno, incluso hasta intentando desaparecer la muerte, como abominable expresión del poder nefasto que se arrogaron para destruir al pueblo. La inmensa tristeza y la desazón en el rostro de las madres de la plaza, como la llaman en todo el mundo, nos muestran que cada vez que tememos ante un nuevo acto de injusticia, acudimos a mirarlas en aquellos tiempos sordos y mudos, y cobramos vida como cobran todas y cada una de esas fotos de las marchas. Está documentado desde ahora y para siempre, gracias al cuidado amoroso de Mónica Hasenberg, que donó ese archivo a la Universidad de Buenos Aires, para que las generaciones futuras aprecien de manera libre y pública la nobleza de esas rondas, la valentía de esas luchas, documentadas espléndidamente en la firmeza de cada clic de sus máquinas, cuando en realidad el miedo sí arreciaba. Gracias por ayer, hoy y siempre, Moni.